¿Buscas un nuevo hogar para tu familia? Goza de un nuevo estilo de vida en Chía, Cundinamarca. Un tranquilo y hermoso municipio en el que encontrarás mucha naturaleza, entretenimiento, centros comerciales, clínicas, colegios, restaurantes, mejorando la calidad de vida para ti y tu familia. Esta casa se encuentra en un conjunto donde disfrutarás de mucha tranquilidad. Son tres pisos con amplios espacios. Zona social con piscina, cancha múltiple y jardín infantil. El primer piso tiene zona social con espacios tipo loft. Jardín con zona verde para tu mascota y barbecue para asados en familia. Sala comedor en un solo ambiente separados por una chimenea. Una zona social apta para estudio, zona de televisión o juegos. Cocina integral con comunicación al comedor y zona de lavandería con baño de servicio. El segundo piso con tres habitaciones. Dos de ellas con balcón, compartiendo un baño en el pasillo. Y una habitación semiprincipal con baño privado. Las escaleras en madera tipo granadillo. Llegando al tercer piso, encontrarás la habitación principal con techo en madera. Tiene chimenea, balcón y terraza, walking closet en el baño y jacuzzi. Esta puede ser la casa para ti y tu familia y la puedes decorar de acuerdo a tu gusto. Tiene chimenea, balcón y terraza, walking closet en el baño y jacuzzi. Tiene chimenea, balcón y terraza, walking closet en el baño y jacuzzi. Tiene chimenea, balcón y terraza, walking closet en el baño y jacuzzi. Tiene chimenea, balcón y terraza, walking closet en el baño y jacuzzi. Tiene chimenea, balcón y terraza, walking closet en el baño y jacuzzi. Tiene chimenea, balcón y terraza, walking closet en el baño y jacuzzi.